Oh, que hay, yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tira el amor sin paracaídas Sé que el pasaje con viaje solo te gira Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno y los dos Pensé que nada podía matar ese amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error Maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias ¿Y dónde estás? Tu cuerpo no me lo hace de memoria ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Yo soy yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Ya, que hay un flex Sniper Ya, argentina en la casa Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, party, sí, concierto Mami, lo siento Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, party, sí, concierto Mami, lo siento Estamos jugando, estamos jugando en serio Vamos armando el imperio La quiero todo pa' mí Llevo el alma de guerrero La jugada la vi Sin mis hermanos viviendo en un infierno Mación para mamá, todo lo que yo quiero Tengo la fama Sigo siendo el mismo Desde el chico Lo digo sin filtro Con todo mi pana, contamos el dinero Mami, lo siento Me bajo de lo vivo Casi muerto Llego de drogadera al aeropuerto Llenó con falso amor lo que era nuestro Ahora estás muerto Mami, lo siento Sabía que iba a ser la del comienzo Ganar money porque rompan el dance floor No te he escrito, no he tenido tiempo Entro en gira, noche, party No te miento París y concierto Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entro en gira, noche, party No te he escrito, no he tenido tiempo Me lo siento Mami, lo siento UUUUUU UUU, uh, 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 oh UUUUU MAMELO MAMELO Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado Hoy ya sé lo que quieres Tú te quieres quedar a mi lado No sé si lo quieres Porque tengo el tuyo cogelado Dicen que ya matas pa' mí desde el comienzo Estoy calienta con la fama, la vida adentro Siempre que yo me contenta me siento muerta Dicen que la miento Coteína para parar de pensar en esa mina Mala mata el bienestar y me domina Y me domina Coteína para parar de pensar en esa mina Mala mata el bienestar y me domina Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado No es mi culpa estar acostumbrado A perderme con vos a mi lado No discuta si ya está pactado Si ya verme salgo del pasado Un día está, otro día no Si no me contestas tomo otra de dos Somos enrolados por aquella ho Y me sirve un paso de estar Coteína para parar de pensar en esa mina Mala mata el bienestar y me domina Y me domina Coteína para parar de pensar en esa mina Mala mata el bienestar y me domina Y me domina Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado Creo que me desmayo Siento que esto no va a ningún lado Pastillita en el vaso Como siempre me siento drogado No, 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 no Creo que me desmayo Esto es que me Impostillado entre tus piernas Creo que me desmayo Esto es que me desmayo Impostillado entre tus piernas Como siempre me desmayo Me dijeron tus amigos Que tú te acuerdas de como yo te lo hacía Que tú estás loca porque echabas mía Como aquel día Como aquel día Como aquel día Mía Y yo estoy loco por tenerte encima Que no te olvides de todo lo que yo te hacía Como aquel día Como aquel día Como aquel día Y yo estoy loco por tenerte encima Que no te olvides de todo lo que yo te hacía Como aquel día 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 Y yo estoy loco por tenerte encima Que nadie Tú quieres que yo te lo dé como él Y se fusionen las ganas con el mujer Yo te lo voy a hacer Como el que te gusta a ti Tú vas a volver Porque eso me gusta a mí Vente conmigo Saber lo que digo Que no hay otro que vaya bien contigo My girl Como aquel día Yo quiero ser mía Yo quiero ser mía Y yo estoy loco por tenerte encima Que no te olvides de todo lo que yo te hacía Como aquel día Me dijeron tus amigas Que tú te acuerdas de como yo te lo hacía Que tú estás loca porque estabas mía Como aquel día Como aquel día Como aquel día Mía, mía Baby lo sabía Tras pasarte el tiempo yo cumplí tu fantasía Mía, mía Pichas tus amigas Y después me dices todas las cosas que me harías Yo quiero ser mía Yo quiero ser de gente Yeah, la vi metálico Que hay un fleck, su maravarela Hay música y flow, yeah Hay música y flow, yeah Siempre me llama si es que me necesita Yeah, yo soy señorito y a mi señorita Yeah, siempre le doy hielo pa' que lo derrita Yeah, si yo no le llevo se mata solita Yeah, calentita, yeah, calentita Yeah, siempre que me llama esta calentita Yeah, calentita, yeah, calentita Yeah, siempre Quiere que rápido le responda Se calienta como un microondas Le gusta verlo pararse Y me suplica pa' que se lo esconda Estábamos ahí, le puse los dedos en el clip Le meto y me da convenirme si escucha sus gritos, baby Dice que soy su chabón Que quiere cogerme afuera en el balcón Y yo que soy un bellaco mezclando la hierba con hocico Y sé que a mi hijo le fascina Tiene culo grande porque es latina En su ombligo, laguna, piscina, nos conocimos en Valentina Calientita, yeah, calientita, yeah Siempre que me llamas estamos agitadas Calientita, yeah, calientita, yeah Siempre que me llamas le rompo la Siempre me llamas si es que me necesitas Yo soy señorita y a mi señorita Siempre le doy hielo pa' que lo derrita Si yo no le llevo se mata su lista Calientita, yeah, calientita, yeah Siempre que me llamas está calentita Calientita, yeah, calientita, yeah Siempre que me llamas está calentita Le texteé ayer pa' que me le venga Ella me dijo que yo nada pretenda Baby, él es un fake, sácate la venda Y vente a mi cama pa' que descubra todas tus prendas Nena, sé que tú lo mueves candela Me encanta cuando tú me cenas Te pones actriz de novela Y yo te bajo esa odisea Baby, entiendes que tú me vuelas Y si ya no existe problema para montarte en mí Que mamá te la haga, la prenda, te la llamo mía Sabes que es toda mía Lo sabes todavía De mí nunca se iría Ya sabes que es mía y lo sabes todavía Que ese feca no le hizo sentir lo que quería Siempre me llama si es que me necesita Y a su señorito y a mi señorita Siempre le doy hielo pa' que lo derrita Yeah, si yo no le llevo se mata solita Yeah, calentita Yeah, yeah, calentita Yeah, siempre que me llama esta calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, siempre que me llama esta mojita Calentita Yeah, calentita Yeah, yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Yeah, calentita Que hay un, que hay un, que hay un fle, eh, eh Mami, el verano nuestro Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella, con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Con ella, eh, 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 con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Eh, 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 eh Con ella es mentirosa Toco de modelo y a ti estoy peligrosa Conmigo una diosa, ella sí que goza Esa por María, la bebé religiosa Ella es una bandía Dice que conmigo se pone atrepiante Era por en ayuda en mi cama que el día Dando, dándole, dando Ella es una bandía Dice que conmigo se pone atrepiante Era por en ayuda en mi cama que el día Dando, dándole, dando Me dijeron que la andaba buscando Que ese feca te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando Con ella, con ella Que te tape otra botella Que de todas es la más bella Con un beso el pacto se sella Eh, 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 con él Lo que viene acá Otiva, ese le dijo Suscríbete Mi vegetable Mi occupy Quase 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 Mi Quase 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 Le gusta frontear con mi cubana Se lo pone hasta cuando mama Farándule era adicta a la fama Pero se la vive conmigo na' más Le gusta frontear con mi cubana Pile botellas de mamá Juana ¿Qué tal si matamos estas ganas? Que a mí me pueden matar mañana Que a mí me pueden matar Baby, dale una vez más A ti te gusta contar Conmigo cuentas de más Ahora todos estos me quieren tirar Saben que voy a ganar Porque soy el NT-17 que el juego se lo va a llevar Mami, yo sé que tú quieres mucho de mí lo sé Siempre me llamas, aprendí otra vez Siempre le damos de la mañana Y por la parco seguimos metidos a las tres Baby, contigo me vengo En tu cara yo me vengo Desde FK yo me vengo Yo estoy coronado Primero de mi patrolao Saco un palo, está pegado Ese duro me ha tirado Y yo nunca lo he nombrado Ahora están todos asombrados Nene Pío lo ha ganado Ahora ven el chamaquito tocando por todos lados Money por kilo Mientras tu novio me copia el estilo En la música yo nunca me defino Pero en la calle no aportamos con pinos que llaman después Porque estos no quieren ver Hablan de tickets y no hay quien hable Estamos marcando países Vivimos de gira un fin de semana, es un mes Yeh, yeh, yeh Acá no hay pirome, dos miles millones De hoy voy a acabar montando sillones La puta nos llama más reproducciones Una mujer llona, la esperanza come Mira mi cara, tenemos los dones Y tu novia me llama, ¿por qué? Me gusta afrontar con mi cubana Se lo pone hasta cuando mama Parándula era adicta a la fama Pero se la vive conmigo na' más Le gusta afrontar con mi cubana Pile botellas de mama, Juana Que tal si matamos estas ganas Que a mí me puedes matar mañana Ey, yeh, yeh Quise sacar a papita y te sorprendí No te esperaba que yo lo hiciera así Si hasta tú no bajabas, pregunta por mí No es mi culpa, baby, yo no fui, yo no fui Será mi flow o mi piquete O mi rima disparada como un fulete O que ando siempre fresca 24-7 Voy a matar los celos, no esto se mete Te mazo, te ancho en la cama Si quieres fuego, siempre llama Que tu puta no me hagan drama Que para ella también hay flama Ey, aposto mucho de que no lo me gana Ey, jaque mate y mi chico es tu cubana Ey, Johnny Montana, Johnny Montana Moviendo kilos, prendiendo marihuana Me pongo puto y se lo quiere así Me pe en la tarima y se quiere morir Encima mío se siente el deseo de que se quiere venir Ey, bitchy you know me No me sale, no me sale Quiero ser millonario y estoy buscando mis papeles No tengo la culpa si tu novio me prefiere Escupiéndole la cara a todo aquel que no me quiere Yo compro mi coche, tengo mi billete Yo tengo mi propio efectivo No le hagas caso a eso que te hablan mierda de mí Que están todos resentidos En eso fecha no confío Solo mato por lo mío Llámame en si tiene frío Tu novio me quiere pa' un frío No me sale ni cubana Se lo pone hasta cuando mama Farándule a la vista a la fama Pero se la vive conmigo na' más Le gusta frontear con mi cubana Pile botellas de mamá Juana ¿Qué tal si matamos estas ganas? Que a mí me pueden matar mañana Mami matemos las ganas Más nos matamos las camas Mientras la toco en la cubana Dorada y toda diamantada Ella frontea, pelea, perrea, menea Y a la que venga le gana Quiere que la vea La nena desea Sé que me rodea los fines de semana Y mueve esa chapa, chapa Bebí tu redilla, me prendí el tron Se puso sata, sata Fuma y se endemonia A los middle roads A mí me llama, llama Porque la llama se la prendo yo No me reclama, llama Traer a su amiga y que le dé las dos Quiere el cadernón, move la cadera Combina el reloj, también la pulsera Piché al condón, le gusta capela Bolsito de Dior, ella lo modela Su friendly butón, pinta extranjera No dice que no, a mí no se me niega No me pide amor, me pide cartera Zapata y pa'l rato Quiere que la quiera Me gusta frontear con mi cubana Se lo pone hasta cuando mama Parándulera adicta a la fama Pero se la vive conmigo na' más Le gusta frontear con mi cubana Pile botellas de mamajana Qué tal si matamos estas ganas Que a mí me pueden matar mañana Yeah, 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 yeah Soto, Randy, no está loca En la yoga, no me Te hayo un flash Ave María Ave María La tengo fumando María Y me dice que quiere quedarse hasta el otro día Ay, vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Después de esta avenida Ave María, ey, ey A ella la tengo fumando María Ave María, yeah, yeah Cuando ella me tira opción pa' la mía Ave María, yeah, yeah Siempre la tengo fumando María Viene apacada, se vuelve prendida Porque la llama la tengo encendida Ave María, yeah Se pone loca con perco, Tommy Conley Ave María, yeah Se pone los panty blancos, Víctor Asi Ave María, yo soy su king Ella es mi queen, soy su barín Después de mí, lo llevo a la boca Solita y me dice que no pique ahí Ave María, rey, rey, rey Ave María, rey, rey, rey Cuando la tengo está pa' mí Cuando la quiero mueve ahí Ave María, rey, rey, rey Ave María, rey, rey, rey La tigre, rey, 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 rey Por el rey, pey, 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 pey Ave María, tú no te par de aquí Sin que te vaya pa' el día Dicen que ese troto te hace brujería Brujería Este tipo estaba maldecía Pulería Mientras me dejaba en la cama venía No paraba de pedir En el cuarto hubo un motín Cuando se quitó los leggings De una le comía el budín Super Saiyan Singamos hasta morir Mientras más le daba Más me subí al kit Ave María, ese booty mío Desde la muerte galería Porque se lo puse como quería Y nunca se olvida Volvía y comía Y en la boca se derretía Se trajo dos amigas Yo metía, cambiaba, después repetía Volvía y le daba, fumaba, volvía Y me levantaba y le metía Y eso que tú me decías Que él no quería Volvía y le daba, fumaba, volvía Y me levantaba y le metía Ahora ella me dice Vá a mí casi todos los días Ave María, está fumando María La tengo diciéndome todo lo que me haría Baby, ¿quién lo diría? Yo siempre supe que tú ibas a ser mía Y ahora está de rodillas Le partió como un baile de María No está acostumbrada a la vida mala, baby, mala Ave María, está fumando María Desde aquel día Ella supo que conmigo todo se valía Ave María, ¿quién lo diría? Que ronca de santa Y es senda putilla Ave María María, pastilla y bella querida Ave María Sé que quieres lo que quiero Más tú estás prendida Yo de ti no sabía Pero ahora me di cuenta de lo que me perdía Tú tan bonita y delicada Como pa' dedicar poesía Pero sacarme Sé que quieres que te susurra Bebé, solo vamos a ver ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Solo déjate comer Luego no me vaya a querer Bebé, solo vamos a ver Si también me quieres tener ¿Cómo aprender? Que luego de la fuma Lo volveremos a hacer Ave María La tengo fumando María Y me dice que quiere quedarse Hasta el otro día Hay vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Después de esta avenida Quiero hacerme millonario Voy a morir millonario Estar forrado de diamante Quiero hacerme millonario Voy a morir millonario Estar forrado de diamante Que a mami nada le faltan Que a mami nada le falte Me sigue tirando mierda a mí Tu novio es un feca y se va a morir Yo estoy partiendo a todos mis enemigos Estamos viviendo pa' facturar las tres Todos siguen buscando al diablo No sé lo que hago Solo porque están hablando Sé que lo siguen enseñando Y yo no paro de ganarlo Ganocito en el mundo entero Nos llevamos todo el juego My nego Vamos a pegarnos más que Diego Estamos bleseitos los podemos Estamos pa' vencer Todo lo voy a tener Todo lo voy a tener No lo voy a perder Feca todo lo voy a tener Feca no lo voy a perder Estamos ready pa' partir la escena Respondo directo solo pa' mi nena Estoy pegado, fela Estoy pegado, fela Pero como a ven Ya tengo a mi Selena Como ven Golchain sin cadenas Vivo en el Edén Sangre verde por mis venas Ven dinero ven Como yo nadie te lo va a hacer Cuento por pura entre purple y haze Aunque se vaya Sé que va a volver Pasaron las malas Y se quedaron las buenas Pasaron fuzz y carronearon como hiena Meloni y energía pa' calmar las penas Quiero oro cayendo el reloj de arena Conocido en el mundo entero Nos llevamos todo el juego My nego Vamos a pegarnos más que Diego Estamos bleseitos los podemos Estamos pa' vencer Todo lo voy a tener No lo voy a perder Feca todo lo voy a tener Feca no lo voy a perder Imaginándome esa rubia Tan blanca y con tatus Y ahora me inclina la rubia Mientras que me rolo el blunt Esperando esa lluvia De dinero y de salud Tantas vueltas en una curva Vos me das vuelta a la cruz Me gustó, le gustó mi perfil Entonces ella accedió al juego Yo no dije que si ni ella dijo Que no todo Solo se dio de nuevo al fuego Esto lo otro y lo otro De todo un poco te juro que quiero Que se acomode el uno primero Y atrás los cero Los cero Los cero Los cero Lo sé Que lo andan buscando a José Pero voy quiero más de cien ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? No pienso joder Nos fuimos y no para volver Volvé Si es que te fuiste solo pa' perder La suerte está loca como esta mujer Pensando en mañana si ayer fallé La suelto tan clara que ellos ni la ven Ya, 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 ya Bad Bunny, baby Es una loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la facha a buscar Yeah, que la facha a buscar Yeah Es una loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la facha a buscar Yeah, que la facha a buscar Me tira videos por snap Pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena, no hay otra igual Prende fuego la cama Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la facha a buscar Yeah, que la facha a buscar Yeah, es una loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí que la facha a buscar Yeah, que la facha a buscar Yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Yeah, es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quita la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla afuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde ella no me respeta Le pita un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal Encuentro una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea loca Me manda a pide igual Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a pide igual Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Yeah Que la vaya a buscar Toma una pastillita loca Y puso la otra mitad Entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora No vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Poder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré de mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Oh eh Y tú quieres mover Oh eh Una madre Entre niña Lo hice Soy loca Yeah Me manda video Al snap Mientras se toca Yeah Me dice que si hoy Le llego Que no puede esperar Yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira Y no me toca Que me pase a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate a la cama A los garras del coche Y no puede respirar Uh Que su baby Tengo un doctorado En todo el sex De dónde salió esa puta ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseñé Toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo Se lo merece Y págame, págame, págame Si querés que esta noche Me digas que tú te metí Yo sabés lo mover De que te enamoré Yeah Y con todos mis troncos Hacerme volver Yeah Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo bate a la cama Lo agarre del cuello No puede respirar Me dice loca Lo agarre del cuello Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote en una misión Pensando que te toco pero no soy yo Queriendo que te toque mi imaginación Cuéntate la pita, también cuéntate las ganas que nos pusieron el mundo de revés Baby, tú me tienes a tus pies, yeah Déjame saber lo que querés, yeah Por cada mañana que levanto sin tu cara siento que ya estoy a punto de caer, yeah Todos los días te quiero ver, yeah La noche o el amanecer yo sé Que ella es mayor que yo, no sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Y con tu nombre mago en el alcohol Yo había jurado no creer en el amor Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando Y mientras lo hacemos mi music de fondo sonando No en bravo en mi perfum I said I gotta calibre it alone, yeah Fuck it, baby, one shot in, baby You leave me six, I am alone, yeah Te pienso en catablón, yeah Por eso me hice fumón, yeah Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah Tú eres la reina del pari I can't trust nobody Dime cómo es, dime cuándo es Baby, you know what car is Tú eres la reina del pari I can't trust nobody Dime cómo es, dime cómo es Dime, dime, dime Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Yeah, yeah Como le digo que me tienes loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tienes loco y que poco a 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 poco Y si quieres, vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres, vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora ya no pienso en ti Ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento Por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo Por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo Ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío Y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres, vete, my girl Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora ya no estoy loca y desesperado Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj es cubana Fe de la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta Me llaman y es Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, hey Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quieres montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres, vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres, vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Rebota, revota, revota Yeah, 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 hey Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Hey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Ey, estamos rompiendo en el party Y estos se enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami Si saben que es una loca Dice que está loco que las nalgas se le mueven porque quiere rebota Quiere rebota Dice que conmigo ella se viene, quiere que él en el entreno y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tanta noche que solo se lo piso hacer Si lo hace rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Ese booty está ready Para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Ese booty está ready Para hacerlo rebota Ella es una maquillaga Dijo que no pasó nada Y de tanto rebota mi cama Esa llora y termina en papada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bubi, booty de bebota Bubi, booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira, me quiere y se nota que Ella lo hace rebotar, tar Ella lo hace rebotar, tar Quiere tener en su boca todo mi flow que no se acota Y una gota quiere saborar La puse a bailar a la rubia Morocho, chacheta, rocha y el mundo entero Siempre ando vestido de primera marca Por eso se tiran su cuero Mami, veniste conmigo Que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado Montado en un 2.0 Los rolan 18 kilates Choco, choco, chocolate De mi vida no te borraste Los choco, yo ese toto late Los rolan 18 kilates Choco, choco, chocolate De mi vida no te borraste Los choco, yo ese toto late Baby, tú quieres de mi bailey Tu novio es un sherry Frey booty está ready Para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mi bailey Tu novio es un sherry Frey booty está ready Para hacerlo rebota Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Rebota, 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 rebotaself Ay, yeah How about, she don't even fall Oh, she don't give a fuck Oh, sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Bueno, eso es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son poca Cuando pasemos a puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero a la reina en un cuatro de copa Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Que queremos ya salir al vi, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Que queremos mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me habla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo, baby juro que no miento Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobra andana pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck 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 Oh Oh로 El estudio de Buenos Aires Traje un code Sufre toda la mierda Lo único que te digo es que Si traje, si traje, si traje Y si trae la codeína, Ina, Ina, Ina Que no te olvide de la Lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salió de la quina, ina, ina, ina Y si trae la codeína, ina, ina, ina Que no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salió de la quina, ina, ina, ina Esa rubia está divina Si es del búho viaja se gusta guachina Nos conocen pero hacen que no nos miran Los jaguars están trepando, se me siga 3L de Sprite, 2L de Limpme Nigga van high, morado like me Dame seis ceros, te cobro diez mil Salimos ready con todo mi team Estamos todos de lean, con la garganta seca Ready pa' la codeína, viendo todo violeta Fagirap, pagirap, pagirap Estamos pegados y nos miran mal Tenemos todo y queremos más Que lo que es mucho weed, mucho trap Estamos ready como trapping, trapping Una rubia linda que me diga papi Yo religioso como una amante Y vida millonaria, yo vivo de paz Se ve que les duele Porque siempre quieren Pero nunca pueden Hacer lo que estoy haciendo yo Ellos no lo quieren Ellos no prefieren Tenemos pa' ustedes Trapa, dinero, mujer y to' Tenemos trapa, dinero y to' Puse en la cama contándolo Otros de ustedes llamándonos Pidiendo colabo por este son Y ahora nos miran con ira Dicen que todo es mentira Sigan esperando en la fila Salgo en la cancha con flecha pa' arriba Ina, 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 Ina Que no te olvide de la lima Lima, lima, lima Esa puta ni se imagina Ina, Ina, Ina Recién salió de la esquina Ina, Ina, Ina Y si trae la codeína Ina, 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 Ina Que no te olvide de la lima Lima, lima, lima Esa puta ni se imagina Ina, Ina, Ina Recién salió de la esquina Ina, Ina, Ina Que es lo que tienen, es lo que dicen de ustedes, ustedes presumen eso porque quieren O porque será que no tienen nada de lo que dicen y no les conviene Sin papel en Panamá pero completando todos los billetes de a cienes, de a cienes No quiero un Grammy, solo quiero gramos, mirar a mi mami, decirlo logramos Buscando la money, mira donde estamos, pensar en Miami, mañana llegamos Todo una vida de movidas, de jodidas giras y secuencias repetidas Las mismas venidas, son más las buenas que las malas en mi vida Cinco rapuestas yo salgo a la calle, fake no dio el paso y estoy en el flyer Ya no me acuerdo de lo que hice ayer, llegué temprano y terminaba tarde Hasta ayer le dio por dejarme, ahora con la fama yo voy a acostarme A los 18 ya quiero mudarme, el paso en rojo y nadie va a pararme No sé que pasa negro pero veo todo el lobo Será por mi tumba o por la culpa de mi flow Veo todo raro como cambio de color Voy con cara de droga o con ojo de Hong Kong Su fiesta quedé nerviosa antes de subirme al show Hasta que de un amigo me llevo con un doctor Puse spray en un vaso con jarabe pa' las dos Y le puso cinco hielo como suelo hacer el ron Al principio era ligero y me descontracturó Un par de minutos tarde no importaba ni el reloj Sonaba puro trapo yo estaba enrolando el vlog No sé cómo explicarlo pero me sentía mejor Por allá escuché el llamado baby ahora toco yo Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder el control Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor Del resto no me acuerdo es que esa dosis me mató Y si traes la codeína, ina, 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 ina Que no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Y si traes la codeína, ina, 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 ina Pero no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Pichai Lucas Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal Y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando esta atraganta ¿Sabes, baby? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Esta noche ¿Sabes, baby? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta noche Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me aviso que es viernes y que sale Va a mojar sus labios yo de chaguería Espera que se alhace y la llame Pa' que nos podamos ver Con su beso cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me traigo atrás me dice dámelo Me lo saco en la boca pa' fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tome, tome No lo pare, mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy bajo de, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mover, oh, eh Entre líneas lo sé Seja loca, yeah Me manda a pide igual Snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se lo que sé Si solo mira y no me toca Que me paso a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si quieres que esta noche me quede Te voy a mover, yeah De saber mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos Hacerte volver, yeah Me dice loca Se lo que sé Si no me toca Que me paso a buscar Es que no puede aguantar Es que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Que siga loca Construye para el cilindro Audiojungle 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 Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle